¡Suscríbete al canal! Pues, pues ya hace tiempo y no recuerdo, pero ese día me desnudé Solo quería ser libre, por un instante saber qué es En un minuto, solo y corriendo, tal vez librarme y renacer No veo Con ese viento fue solo un viento que destrozó mi timidez Y fue ese mar espejado y la arena al rozar mis pies Un frío intenso, dolor de cientos, fue mi esperanza y mi placer Lo bueno será que usted falla y pruebe Sería ideal que el prejuicio dejara sobre ti Empiece a pensar por usted Empiece a pensar, señor juez, señor juez Bye 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 Mírame 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 Gracias por ver el video.